El día de hoy en Guanajuato Capital, Rodolfo Solís Parga, que es el dirigente del PT en Guanajuato, convocó una rueda de prensa para denunciar irregularidades en la pasada elección y con esto el Partido de Trabajo en Guanajuato también se suma al movimiento que pretende frenar la pérdida del registro del partido a nivel nacional. Hay que recordar que el PT no alcanzó el 3% de votación mínima que marca la ley para mantenerse como partido político. Hasta el momento, con los conteos que se llevan, el PT estaría desapareciendo. Este fue un partido político. ¿Cuánto consiguió de porcentaje, Carmen? ¿Recuerdas? Quedó cerca, ¿no? A nivel nacional, sí. Dos puntos y algo, no lo recuerdo. En Guanajuato sí estuvo muy por debajo. Muy por debajo, le faltaría mucho. Más o menos. Y, bueno, por ejemplo, Rodolfo Solís Parga asegura que el partido ganó el Distrito Federal 04, el que tiene cabecera en Guanajuato Capital, y que, bueno, la constancia de mayoría la tiene la candidata de la coalición PRI-VER de Erika Arroyo, pero... ¿Y por qué ganó el PT? ¿Ganó, dice Rodolfo Solís? Sí. ¿Pero cuántos votos sacó? Bueno, eso es lo que le insistimos en preguntarle que cuántos votos tenía, que les habrían robado, ¿no?, de acuerdo a sus denuncias. Pero quedó como en quinto lugar o sexto o décimo o noveno, ¿no?, por allá. Sí, sí. Pues se me hace una locura, Carmen, esto. Creo que está peor que lo del funicular. Menciona que con las impugnaciones pudieran recuperar 700 votos en Guanajuato. Tienen impugnados 12 de los 14 distritos y ellos estiman que pudieran recuperar 700 votos, nada más, y poder abonarle un poco al PT a nivel nacional para que no pierda el registro. Él reconoce que en Guanajuato no estarían aspirando a ese 3% en un lugar. En lo que debería estar Rodolfo Solís Parga es devolviendo el dinero que no se gastó al Instituto Nacional Electoral, que lo tiene ahí ahorita con auditoría, seguramente checando todo esto. Pero bueno, Carmen, seguimos platicando de otros temas. Bueno, si te parece, vamos a escuchar las declaraciones de Rodolfo Solís Parga, donde él mismo menciona los 700 votos que espera recuperar para el PT en Guanajuato. Rápidamente vamos a escucharlos. Bueno, pues por lo pronto en estas casillas que se ganaron estaríamos recuperando un poco más o menos unos 600, 700 votos. Así es que acordarnos que el carrito se llena de frijolito y frijolito. Gracias.